Hoy hermosa de mis sueños, llegas a llenar mi vida Nunca todo está perfecto, pero casi es lo que siento hoy El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel El amor es tan distinto, ahora que te conocí Estas marcas de la edad que se pueden ya borrar Desde que te conocí, desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi, una fecha me llamaste con amor Pura el brujo fue Y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida En las vueltas de la vida y la vuelta de la esquina Junto a las cosas bonitas hay otras cosas distintas Desde que te conocí, desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi, una fecha me clavaste con amor Pura el brujo fue Y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida Desde que te conocí, desde el día en que te vi, una fecha me clavaste con amor Pura el brujo fue